¡Presidente Martínez! ¡Presidente Martínez! Previo al inicio del séptimo día de audiencia de acusación, el embajador de Panamá en Honduras y amigo del expresidente Ricardo Martinelli, Mario Ruiz Dolande, mostró a los periodistas una nota escrita por el exmandatario, en la cual decía, jamás aceptaré hacer un acuerdo de pena, este juicio es político porque soy inocente, todo es fabricado por Varela. Las personas que se dicen vinculadas a los querellanos nos han hecho llegar mensajes de toda índole y nosotros con ninguno nos hemos sentado, a pesar de todos los mensajes recibidos, donde se nos solicita, entre otras cosas, lo que se habla es dinero y nosotros no nos hemos sentado con ningún querellano. ¿Qué suma estamos hablando? ¿Se habla de millones? Bueno, a mí en realidad las personas que se me han acercado de parte de algunos querellantes no me hablan de millones. Signicitón, abogado de Martinelli, reveló que varias personas allegadas a algunos de los seis querellantes se han acercado a él. Me hablan de sumas inferiores, muy inferiores a esa cantidad. Los querellantes legalmente constituidos, ¿está hablando de los...? Sí, personas que se me presentan como enviados por los querellantes. Sí, 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 pero la posibilidad de un acuerdo de pena está descartado totalmente con la defensa. Descartado. ¿Ni siquiera ustedes lo piensan? Descartado totalmente. ¿El señor Martínez es inocente y se va a mantener así hasta el final? Nosotros hemos dicho desde el día uno que es inocente y estamos aquí justamente para defendernos de la acusación que consideramos que es carente de fundamento de parte del fiscal. Una vez iniciada la audiencia de acusación, el abogado Signicitón señaló al magistrado juez de garantías, Jerónimo Mejía, una serie de errores de formalidad en el escrito de acusación presentado por el magistrado fiscal Harry Díaz el lunes 9 de julio. Solicitud de aclaraciones, enmiendas, etcétera, que pueda tener la defensa respecto de estas acusaciones. Le quiero pedir que lo haga despacio para poder tomar notas, dado que a diferencia de lo que ocurrió con las dos acusaciones que fueron presentadas desde el 2015 y por ende todos los intervinientes, inclusive el tribunal tenía conocimiento del documento, las objeciones que va a presentar la defensa no son conocidas y debemos tomar nota de lo que se vaya a decir. Hay errores muy elocuentes, de un testigo número 35 salta uno número 49, hay notas a las cuales él alude que no tienen el año, de igual manera hace una denunciación de los delitos sin identificar la modalidad del delito. Cada tipo penal o cada delito tiene diferentes modalidades. Citón solicitó al magistrado juez de garantías ordenar al magistrado fiscal que corrija este escrito debido a que carece de algunas formalidades. El numeral 2 del artículo 340 del Código Procesal Penal dice que en el escrito de acusación, el fiscal debe establecer la relación precisa y circunstanciada del hecho o de los hechos punibles y de su calificación jurídica. Según Citón, este requisito no fue presentado en el escrito del magistrado fiscal Harry Díaz. Por eso es que le estamos pidiendo que él diga, este testigo voy a aprobar tal cosa, para entonces cuando entramos en las observaciones de fondo o materiales, saber si se lo observamos o no, si nos oponemos o no, ya sea por ilegal, ya sea por impertinente, ya sea por inconducente, eso es lo que queremos saber. En parte del numeral 5 del artículo 340 sobre el escrito de acusación, señala que en el anuncio de la prueba se debe presentar la lista de testigos y peritos con indicación del nombre, la ocupación y domicilio. El fiscal Díaz dijo en el año 2015 que cuando estábamos en esta fase le iba a revelar las evidencias, pero todavía no lo ha hecho. Entonces nosotros necesitamos que él nos revele todas las evidencias. En este sistema no se juega con cartas escondidas, usted me tiene como fiscal que poner sobre la mesa todas las evidencias y eso no lo ha hecho el magistrado Díaz hasta el día de hoy, por eso nosotros lo estamos combinando. A las 12 y 20 del mediodía, el magistrado juez de garantías Jerónimo Mejía decretó un receso hasta las 3 y 30 de la tarde. A su salida de la sala de audiencia, el exgobernante del país, Ricardo Martinelli, reiteró que es inocente. ¡Gracias!